Hola que tal amigos, muy buenas tardes Estamos en vivo Desde el estadio Que se disputa el mundial de clubes Claro que si, son varios estadios Y decirle el nombre del estadio Es como algo irrelevante Claro que si, porque todo el estadio está lleno Y hoy tenemos choque de los dos líderes Ganaron en la primera fecha Y hoy querrán sumar de a tres Para empezar a ampliar esa ventaja Contra los demás Getafe líder con 3 más 4 Y el Milan con 3 más 1 Llegan a este partido Partido clave, claro que si Juegan los que podrían ser los candidatos Los que van a luchar hasta la última fecha Claro que sin desmerecer al Montreal O el propio Alzar que tienen un punto Y tampoco a los australianos Que están en este momento al fondo de la tabla Pero esto recién empieza Esta es la fecha número 2 La fecha 2 Que usted la vive aquí en JG15 Sport Con producción de grupos CTF Claro que si Estamos en vivo 50 equipos Con forma en este mundial de clubes 9 grupos Más de 100 partidos Te lo piensas perder Estamos ya jugando La primera pelota la recuperó el equipo español Aquí viene Borja Mayoral Bismillah Corta por acá Mente el Saker Largo pelotazo para Uñahí El Hadadni Fue figurado en el partido anterior Pelota para Mayoral Gol 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 Del Getafe Lo hizo Borja Mayoral Un penal en movimiento prácticamente Eso durmió la saga y la defensa del Milan Lo cierto es que ahora El equipo español Gana 1 por 0 En menos de 9 minutos Y bueno esto se puso picante Desde el inicio nomás Se puso emocionante este encuentro La va recibiendo por acá Insiste el equipo del Milan 17 minutos El Hadadni Ya recuperó acá Calalú Blasher Soma 6 puntos Hasta el momento El equipo del Etafe Con esta victoria La continuidad de este grupo Estaremos más tarde Ciertos con Cygner Frente a Montreal Y en su término Melbourne Frente el Alsac De Arabia Pelota fuera del rectángulo De juego Se da reposición Para el equipo italiano Aquí viene Juan Iglesias Luis Villa El Hadadni Juega rápido para el Hadadni Se viene la contra Agárrese que se viene El Getafe Ahora si corta muy bien La defensa del Milan Saca el pelotazo Decorarle que clasifica el primero De cada grupo De los 9 Clasifica el primero Y para completar Los octavos Al final Clasifican Los mejores 5 A ver Los mejores 7 Si Los mejores 7 De los grupos Los 7 segundos Mejores de los grupos Es decir Dos Dos equipos Que quedan en segunda posición Quedan afuera Por el tema de los promedios Porque hay 5 grupos Con 6 equipos Y los otros 4 grupos Solo lo conforman 5 equipos Cuando aquí ataca Getafe con Hadadni Viene puesta la segunda Pelota Por el medio Fuego en el palo Señores Sigue insistiendo Getafe Salvo Para la meta Increíble Señores Pudo estar la segunda El equipo de Getafe Arrollando al equipo Italiano Nos vamos al descanso Amigos Superioridad del equipo Español Un desconocido Milan Lo cierto es que Esto Está todavía Faltan 45 minutos Y cualquier cosa Puede pasar Nos alistamos Señores Esto se pasa Al segundo tiempo La segunda parte En marcha Amigos Pelota larga Pelota larga Aquí la va reciendo Volca Turev Revintar Teor Será reposición De manos Para el equipo Italiano Dividida la posición De la pelota Origi Recupera El Milan Atención Viene Rugby Corta aquí Corta aquí La defensa Del equipo Getafe 57 minutos Pelota en la mitad De la cancha La recibe Origi Aquí viene Voucher Sigue Voyag Pelota por el medio Con Revy Revy Cortito ahí Cortito ahí Sin complicaciones El guardameta Del Getafe Manta el pelota Sol largo La va reciendo Por acá Borja Mayoral Se arma La contra El equipo Italiano 70 minutos Amigos Se le acaba El tiempo Al equipo Italiano Atención La despejaron Marco Se complica Sacó Muy bien El guardameta Metiendo Mucho Peligro Aquí El equipo Español Últimos 15 minutos En el cronómetro El Milan Se queda Con 3 puntos Y más 0 Y el Getafe Sumaría 6 más 5 Dos victorias Al hilo Del equipo Del Getafe Que así Empieza Que si así llueve No es campe Diga Bueno 83 minutos Amigos Ya se viene Signer Mondreal Un duelo Que Igual que El Meru Un alzar El que gana Ahí Puede estarle Dando competencia Y metiéndose A la lucha Porque todavía Porque todavía falta Mucho Esto recién Empieza La segunda Fecha Y aquí Deja mucho Espacio El Milan Atención 90 minutos Clavados Se terminó Esto Amigos No hay tiempo Para más El árbitro Dijo Finalizar Esto Ganó El equipo El equipo El Getafe En un primer Tiempo Arrollador El segundo Tiempo Más Fue Equilibrado Tanto El Milan Con el Getafe Señoras y señores Aquí ganó Cuando reprisamos El gol Ya se vienen Nuestros colegas Para el análisis Y todo lo que Dejó Este partido Nosotros Estamos poniendo Punto final A esta transmisión Siga En JG15Sport Porque se viene Mucho más Fútbol Y pueden Usted interactuar Con el hashtag Mundial JG15 Así que Los esperamos En la próxima Chao Recordamos A tutti I tifosi Que sul Maxi Schermo